Bueno, pues, buenos días a todos. Por mi tempranito, la verdad, que en la sala yo sé que cuesta, es generalmente bien, y eso es lo que se va a hacer por aquí. ¿Cómo os habéis? ¿Cómo la parte de México? Y, bueno, yo, supongo que más o menos me confréis, soy un colega rosa, llevo en cadena hace unos 21 años, antes de cadena, antes de cadena, antes de cadena, sí. En Suiza llevo unos 5 años, y, bueno, en principio, en la de mayo, prácticamente en cadena es divertida. ¿Todo conozco en tres partes? Ah, ya, ¿qué es que no se me ha ido? ¿Me preguntan en un estilo? Claro, quería mucho. Pues, los maestros son una existencia virtual, ¿qué es una existencia virtual? Lo que todos encontramos como Siri o Bernal, o tal, o, por ejemplo, la existencia de Google, ¿no? Todos estos son existentes que los campagos, si yo los respondo, responden a los diferentes cuestiones. Entonces, todo esto, lo hace maestros, no hace de forma libre, todos, con una existencia de... Bueno, algunas partes de Google, otras de Google. ¿Quién lo ha desarrollado? Maestros, principalmente, los trabajadores han acompañado en una empresa que se llama Google Adi, en Facebook. Google Adi y Google Adi y Google Adi y Google Adi. Y... Realmente, es un buen uso, por cambio, con una empresa libre, que están en GitHub, que pueden descargar, que pueden ganar, que pueden descargar, y pueden hacer mecanismos. Pero, en fin, es una victoria de solidaridad de hacer empresa. Esta empresa se dedica, pues, eso, hacer maestros y hacer chacos, que era un maestro primero. Bueno, el primero que se hace a buscar, que se llama Maestros, y... Tiene esta forma, otra pesa, para mí, me parece. Eh... Los objetos se desbloquean, y lo pegamos para hablar, y responde a la palabra. Esto es un maestro, que se me ha dado un maestro. Esto es una foto, que he echado un maestro, ¿vale? Y si... Como te ha empezado por dentro, lo ha empezado por dentro. Este es un maestro, como funciona. A mi la verdad que lo veía, es que, pues, es una... una serie, medida de yo, con una caseta, y... Y ahora, no sé si es como yo, pero bueno, funciona, hace una vida. Hace unos meses, un proyecto que era en Marcos, un cambio de instante, y en 80 días, eh... consiguieron la aplicación suficiente, para hacer la segunda versión, que es un poco más... más... actual. Más actual. ¿Vale? Y, bueno... Ahora mismo, no hay problema seguido, porque no hay, con todo, en el desarrollo real. Pero la idea es que, ahora, la idea es... Como decía, Minecraft, es un proyecto que es, digamos, la asistencia, o sea, no sabemos de select, realmente. Nosotros, hablábamos como un cachavo, pero es, el programa que se opciona a los objetos detectivos, y lo que él contesta, ¿vale? Es un programa sin un espacio. Entonces, además de ese programa, hay otros programas, que es un interfaz gráfico, para Minecraft. Es un interfaz, ya que sí, metemos un cable, y es el que nos ofrece, pues, algo que podemos ver, como podemos interactuar. Y ese interfaz, no lo desarrolla, la empresa, sino lo desarrolla, principalmente, un internet, que lo desarrolla, prácticamente, en solitario, para los fundos, para los fundos, para los fundos, para los fundos, impresionantes, a siempre, de una sola persona. Y yo, os recomiendo que, que se dais a, a este desarrollador, de una sola persona. Ahora, hablando de lo que yo hacemos, pues, está hecho, completamente en Python. ¿Vale? Tiene, componentes de dependencias, pues, para hacer, el procesamiento de voz, para hacer, el procesamiento del texto a voz, para entender, lo que estamos diciendo, las intenciones del usuario, de lo que estamos hablando. Tiene dependencias de todo tipo, para interactuar con vuestro audio, con todo el sistema. Está, de su lado, con la agencia Apache, todo Microsoft, todo Microsoft, el Microsoft Microsoft, el Microsoft Microsoft, Bueno, todavía me he tardado. Perdón. Eh, vale. Y lo único, que para mí, me ha hecho un poco, digamos, rollo, es, para colaborar, con la empresa. Eh, es decir, el código de línea, lo podéis descargar, modificarlo, pero, si queréis mandarles, no es tan sencillo, no es tan sencillo, como hacer un pulver, no es tan sencillo, sino que, para que, si es un pulver, que lo acepten, hay que firmar, un, 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 que bueno, le da, básicamente, el derecho, para que, ya se ha podido, lo que vosotros queríais, poder meterlo en sus aparatos. Bueno, para instalar, otra vez, como veis, que no, realmente, más o menos tiempo. Eh, se puede instalar, el derecho a dos. La, digamos, la estándar, la que he desarrollado en, 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 la venta que lo utiliza, usar para el sistema, como root, y eso te distará por todos los sistemas, y bueno, si os gusta, si no os preocupa, tener cosas, pues claro, en el sistema, también te han entrado en sitios, sin ningún control, los que habéis acceso, os distraerá cosas, por todo, para que te he hecho todos los sistemas. Pues, esto, a mi normalmente no me gusta nada, cuando lo dije, y dije, hay que cambiarlo ya. Entonces, la forma que lo estamos, es usar el paquete, para los extámbro, o un tíndole, que es el paquete, que es el paquete, y aquí, el paquete, entonces, es el paquete, yo, es para los TDA, que es contribuido a un parche, pero no soy un usuario, digamos, de maíz, completamente, sino, básicamente, que es el paquete, y para el paquete, hay que hacer, montones de parche, para que, todos los sistemas que se encuentran, se recuerden a más, más niños, que están moviendo, por ejemplo, que no están con esas competencias, sino que, que no se ven, que los ficheros de configuración, no se ven en el paquete, sino que la italia, es un compu usuario, vale, que no se han compartido, con todos los sistemas, y que todos los usuarios, de los sistemas técnicos, que no han dejo, para los ficheros, de configuración, que no han dejo, que no han dejo, entonces, bueno, hay una cosa, también, que, que os anillo, aquí a la paga, es que son, skills, un skill, es un componente, que no hay una herramienta, una herramienta de nuevo, o sea, Microsoft, por si mismo, entiende, las cosas, los objetos, pero si queremos ampliarle, que entiendan las cosas, y que hagan las cosas, por ejemplo, que nos dedicamos, Microsoft, entenderá mucho, pues, esta cosa, hay que hacerlas con un skill concepto, para, un skill concepto, controlar, a los niños, que es un skill, que conoce, es una instancia, del usuario, a través de, las palabras, de ellos, opcionalmente, la transformación, si, esa primera instancia, es la primera instancia, y, los manipuladores, los que necesitan, realiza la información, y da la respuesta, al usuario, a los mecanismos, de datos. Bueno, aquí hay un ejemplo, reflejo el ejemplo, que señalamos, este mecanismo funciona, sorprendente, de ahí, hay muchas funcionalidades, pero, si miramos el código, algunas cosas, son un poco, bueno, están un poco así, todos están desarrollados, y, bueno, las cosas son un poco, como miramos el código, están un poco, en algunos sitios, no todo, porque, está un poco de hora, pero, ya tenemos lo que, lo que decía, el código, y es que, hay cosas, que mejor no sabe como sea, con los pies, con los pies, con los pies, si yo no puedo dormir, pues, tampoco. Entonces, vamos a, a la reducción, pero no, vamos a salir, con el desarrollo, por poneros un ejemplo, yo empecé a desarrollar, a hacer los paquetes de miembros, creo que, en unión de la vez pasada, ¿vale? y en esa época, me he confesado a Python 2, y yo dije, Python 2, yo pasé en Python 3, y yo doy en Python, porque están en la de Python 3, directamente, con lo que, más partes que tuve que tener, para hacer, para hacer, para hacer, eh, y, 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 y además también tiene una gran cosa como que todo esto está totalmente en el saguario el saguario de tu pala es que tiene manejamento enorme y como no soy muy apetito voy a enfrentar con lo que hay en la edad hola hola voy a sentar o despegue un poco es el de mi caso ahora que estaba aquí en los dos populares ¿que pasa que eso no falta? no, como ha sido este es un gráfico para hablar para que no te hablemos con la presentación de aquí y maestro para que no sea porque no sabes por los resultados de importancia con lo que hay en la presentación esto no se funciona hola ¿como estas? bueno aquí hay un momento en que pero te encuentro seguramente estoy.como ¿por que le pasa? ¿como estas? La rapí la rapí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como digo, los servicios son una serie de servicios en el sistema son una serie de servicios que, bueno, no son servicios diferentes, yo, ahora, vamos a seleccionar el sistema como usuario en vez de usar el sistema y luego el plasma es el que no sé, ¿se vea? de lo que no he hecho yo creo que era un estado tiene aquí cuatro o dos sistemas y aquí es el botón para encender, para arrancar la selección o apagarla para para la selección la selección la selección es el botón que me lo he hecho me lo he hecho y me lo he hecho y me lo he hecho ¿qué es de lo que? ¿qué es? la selección es el botón aquí tenemos los chips activados la configuración la configuración de plasma y para iniciarnos todos los 3 caídas disponibles en mi video, esto como veis, parece que no se han instalado como veis que todavía no se han instalado lo más a todo es para iniciar, porque muchas veces están instalados aquí nos estamos viendo comienzo esto es muy importante pero también tendría que saber que en la serie ¿qué es la teoría de la trampa? ...de la canción. No, 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 no. Todo es configurado, se puede configurar el barco de otros servicios, con textos, con una barca muy bacana, con una barca que utilice el logo de Mozilla, pero realmente el mejor funciona de la misma es el centro de Google, donde la gente empieza a evolucionar. Y luego, para ver con este texto, lo que utiliza es una cosa que viene en la gente de amigos, también, que la gente se escucha bastante bien, o más o menos. En la parte de abajo, open platform. En la parte de abajo, open platform. Vale, si no está en la parte, le puedo decir, por ejemplo, la de abajo. En la parte de abajo, close platform. Aquí, por ejemplo, si no es como funciona, pero el trabajo que saca desde antes, la mentiración es 15 a 9. Ahora arriba, aquí está la de abajo, es un poquito perentoso. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver con la de abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Entonces, pues, ya ven así, esta anunción de 5.00, que es el estilo de trabajo. Como decía, la money no se bloquea con los skills y vamos a ver, vamos a ver hay una parte de abajo, es en el centro que es la que se llama, se llama los skips voy a dejar un poco más en el micracho ¿Quién te trae mejor? ¿Qué es lo que se puede hacer? David Bowie, David Bowie, David Bowie, David Bowie. David Bowie, David Bowie, David Bowie. David Bowie, David Bowie, David Bowie, David Bowie. David Bowie, David Bowie. en el que tienes el negocio de los usuarios entre los directores de los clientes que son lo que también es un poco regular ¿qué es lo que se llama? ¿y si no haces miedo? pues, el usuario es un negocio de expert y la palabra que tenemos que hablar de él vamos a hacer esto ahí no hay cosas ¿espero que no hay nada? ¿cuánto tiempo me quedaba? has empezado un poquito más tarde, ¿no? sí, claro, pues se quedan 8 minutos 8, claro ¡hey, Michael! Remind me 12 minutos en 5 minutos ¡aporten! moderna remind me constantemente 4 minute 59 sec para esto despliegue Vale, ¿qué más puedo enseñar aquí más? ¿Por qué no funcionan estas tiendas y estas tiendas? Muy buen punto. No es un espectador porque el tipo está configurado a la sola única de la configuración en el inglés. Que se ve en el sistema. Si yo toco aquí y cambio el trinche de configuración por defecto, con esto que tengo ya preparado, que es exactamente igual para el de, este con este de la configuración, la S. Lo que hace es que cambia y le dices al botón de V, que utiliza el idioma general del inglés. ¿Qué pasa? Que en este caso, si lo vamos a ver dentro de los skills, vale, aquí están todos los skills instalados. Como digo, si instaláis, no hay problema. De otra forma. Que sea con los paquetes de V, que sea con los paquetes de V, que sea con los paquetes de V. Y si entramos en la cuna, como por ejemplo, el cual mundo, que es el otro más sencillo. Bueno. Con los paquetes de V. Pues cual mundo es el otro. Vemos que tiene un subdirectorio, que es el vocabulario, que es el vocabulario. Ese es quien entiende. Y ese es un directorio, tiene dentro de los directorios que hay que usar para crear el inglés. Y aquí tiene las palabras que hay que ver. Entonces, si miramos el español, es el chero, todo lo que debe ser que entiende y no vuelvo. Con lo que hay que hacer para que soporte el español, y todos los skills ahí tienen dentro de los paquetes del español. Que es algo que no quede todo en el programa. Yo se lo he añadido a uno. Si queréis, vamos a hacer una pregunta con mis llamas. Bueno, que lo primero es... Apagar esto. Vale. Cambiamos la expresión del español. Para que lo tengamos en español. Y luego volvemos a arrancar. Que se nos lleva a la expresión del español. Y luego un poquito. Abra un poquito. Ya adelante, que se nos queda a acelerar. ¿Vale? ¿Vale? Tienes que estar en el segundo. Vale. Hey, May. ¿Cómo estás? ¿Puedo decirlo de una manera diferente? ¡Hola! ¡Hola Ludo! Sorry, I didn't catch that. Un segundito, y me compruebe. Para el padre de la cámara... ¿El hombre? Se le han cambiado los nombres con los esquíes. Y algo así que lo que se dice. You might have to say that in a different way. Algo de la verdad, no la vamos a hacer. Otra cosa que hace el compañero que dice, a la vez intentando, es que los blocks del sistema, una medida en el sistema, cuando no miran bien los blocks, y el sistema de operador no va a pasar en dos, o en tres, y le dice, pues eso se ha quebrado en los blocks completo. Aquí, como veis, vamos a hacer el espacio. Ah, que más interesante, lo que he dicho, es que los skills pueden pedir vocabularios completos para este skill. De forma de, por ejemplo, el skill que ejecuta las conexiones, lo tiene que ejecutar, se necesita la conexión, y la llave, la escabalda, es que no tenemos una conexión, y el sistema de operador es como un balón, el sistema de operador puede entender este su tipo completo. Entonces hay que decir. Porque tenemos que todo el resultado. Esos, este el resultado de la operador, es justamente. Cuando se aporta… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.